Carlos Santana, primera base del equipo dominicano. Carlos, definitivamente hoy es un partido donde más de 10 millones de dominicanos van a estar atentos a este encuentro. El estadio está vendido a su capacidad. ¿Cómo están los ánimos? Los ánimos tan buenos, ya que gracias a Dios, hoy sábado, fin de semana, Miami, Dominicana, Estados Unidos, es algo que es un equipo bueno, ¿no me entiendes? O sea, la expectativa es tan buena y va a ser un gran juego. Jugaste a primera base frente al equipo de Canadá. Los próximos juegos, ¿puede estar cambiando de posición? Es difícil, pero por mi patra yo haré lo que sea, ¿tú me entiendes? Es algo que ya no depende del futuro, sino del presente. Si el equipo que me necesita, sí, yo lo haré. Si se presenta la necesidad extrema a lo largo de este clásico, ¿podría volver a tu posición original a la receptoría? Todo depende, ¿tú me entiendes? Es un poco que es difícil, tú sabes que yo pertenezco a la organización de Cleveland, y es algo que, son cosas que puedo controlar y no puedo, pero si pasa, ahí veremos. ¿Crees que Cleveland va a estar en una gran temporada como la del 2016, ahora que yo, Edwin Encarnación, ha habido otras incorporaciones? Sí, sí, ¿tú me entiendes? Nosotros tenemos buen equipo, tuvimos a ley de una carrera, como dice, para quedarnos campeón. Este año tenemos a mi compatriota, Edwin Encarnación, y creo que el equipo está bien, creo que Edwin Encarnación nos va a ayudar mucho. Gracias, Carlos. Para Pío Deportes, desde el Marin Park, aquí en Miami, Pío Santana.